suena su nas podcast del agua historias detrás de los servicios de agua y saneamiento que también son tus historias eso se pago sirve para comprar cloro que garantice un agua más segura no hacer trabajos de mantenimiento del sistema cualquier rotura porque a veces se malogran los tubos también para pagar a una persona que hay una persona encargada para que él vea los desperfectos que hay y o sea lo sane cualquier desperfecto que haya también se paga a esa persona para eso de repente los pagos que se hacen por usuario de dos soles mensuales Isaías Chukikawa Requejo presidente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Haas Llanapaccha ubicada en Cuterbo Cajamarca se refiere a la cuota familiar que cada mes aportan sus asociados para cubrir los gastos de los servicios de agua segura y alcantarillado de su comunidad así como en Llanapaccha miles de personas en las zonas rurales del país realizan este pago para recibir el servicio de agua segura es decir agua debidamente desinfectada previniendo así enfermedades diarreicas agudas la desnutrición y la anemia sin embargo para que este pago sea justo y preciso las organizaciones comunales deben aprender a calcular su valor qué metodología deben aplicar qué norma establece los parámetros cómo las unas orienta a las organizaciones comunales en este tema acompáñenos vamos a conocer más sobre este aporte y la importancia que tiene para el desarrollo de miles de peruanas y peruanos que dependen de los servicios de saneamiento que brindan las organizaciones comunales suena suena suenas podcast del agua historias detrás de los servicios de agua y saneamiento que también son tus historias en nuestra jaz florida baja la cuota familiar es de 15 nuevos soles eso es en caso cuando cuando consumimos desde un metro cúbico hasta los 7 metros cúbicos pero si nos pasamos de los 7 metros cúbicos la cuota familiar cuesta 2.50 cada metro cúbico la cuota familiar es muy importante porque nos permite ser responsables y cumplir con lo establecido que quedamos en el POAT también nos permite cubrir algunos gastos que se toman como acuerdos en las asambleas generales lo que dice Sara Rafael Montoya presidenta de la jaz florida baja ubicada en laberinto madre de dios es muy importante por varias razones al igual que en llanapacha aplica una metodología para el cálculo de la cuota familiar aprobada por las unas lo cual les permite tener un servicio constante y sostenible además promueven el consumo responsable pues quien supera cierto límite asumirá un pago mayor precisamente la metodología propone que el valor de la cuota se fijará de acuerdo al plan operativo anual donde determinan qué mejoras van a realizar a cuántas personas van a brindar el servicio si presentan morosidad entre otros con un adecuado cálculo la cuota familiar les permitirá cubrir los costos de las actividades de administración, operación, mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitaciones menores a fin de garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios uno de los principales gastos es la compra de cloro y el pago para el operador de los sistemas el valor de la cuota familiar se calcula cada año al operador se le paga por cualquier desperfecto que haya para que lo arregle ese desperfecto 10 soles lo que mayormente se malogra son a veces las tuberías ya tenemos comprado nuestros tubos cuando hay rotura de tubo ya de ahí cogemos y se repone a veces se malogran las llaves, también tenemos llaves compradas tenemos que tener comprado ya, se puede decir en almacén para cualquier desperfecto que haya pero, ¿cómo se realiza este aporte? Sarah Rafael nos precisa que, en su comunidad, los asociados deben acercarse a la oficina de la tesorera y luego, para transparentar los gastos, realizan una rendición de cuentas a los asociados en asamblea general todos los socios realizan el pago mediante un recibo y tienen que acercarse a la oficina de la tesorera los días de cobro son los 10 de cada mes la rendición de gastos o de cuentas se hace cada 3 meses mediante una asamblea general extraordinaria dentro de nuestra JAS Florida Baja evitamos la morosidad de nuestros socios porque si los socios no pagan en la fecha establecida pasada la fecha tienen que pagar un sol diario de mora En julio de 2018, la SUNAS aprobó la metodología para fijar el valor de la cuota familiar por la prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales mediante la resolución de Consejo Directivo número 028-2018- SUNAS-CD A partir de entonces, se realizan talleres de capacitación a las organizaciones comunales para aplicar dicha cuota y dar sostenibilidad a sus servicios de saneamiento Cintia González, comunicadora de la oficina desconcentrada de la SUNAS en Cajamarca participa en dichos talleres a los que asisten presidentes, tesoreros, entre otros miembros de las organizaciones así como representantes de entidades involucradas Durante las asistencias técnicas, buscamos que las organizaciones comunales interioricen la importancia de la cuota familiar El objetivo de la asistencia es lograr que la cuota sea socializada y aprobada en Asamblea General Edith Castro Centeno, de la Dirección de Regulación Tarifaria de la SUNAS subraya el impacto de estas capacitaciones que se realizan a nivel nacional En la medida de que cada organización comunal vaya elaborando y aprendiendo a aplicar la metodología de cálculo de la cuota familiar en la cual nosotras hacemos la difusión ellos van a ir incrementando la sostenibilidad de sus servicios haciendo que puedan tener un agua de calidad en las condiciones que se les exige y que finalmente esto impacte en el bienestar general de toda su población en las familias, en cuanto al tema de educación, salud, desarrollo económico y todos los demás ámbitos que un servicio de calidad puede garantizar Precisamente, Doris Aldaña, ingeniera que trabaja en el área técnica municipal de la comuna de Cuterbo explica que, como sucedió con la JAS de Anapacha, así como en otras de su distrito se realizan capacitaciones para promover la metodología aprobada por la SUNAS para establecer la cuota familiar En el año 2019 vino la SUNAS de Cajamarca donde nosotros convocamos a todas las JAS de acá del distrito de Cuterbo donde ahí les capacitaron de acuerdo a la metodología de la SUNAS entonces nosotros también como ATM salimos a las diferentes comunidades a las diferentes JAS y también les apoyamos para el cálculo de su cuota familiar según la metodología de la SUNAS y también pues de acuerdo al POA al Plan Operativo Anual de cada JAS que tiene De acuerdo a los registros del Sistema Web de Área Técnica Municipal ATM con una base de datos de 17.601 organizaciones comunales dedicadas a la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito rural el 80.3% realiza el cobro de la cuota familiar Sin embargo, solo el 15.9% aplica la metodología aprobada por la SUNAS Por eso, como organismo regulador realizamos un trabajo intenso de asistencia técnica y capacitación En los últimos dos años la SUNAS ha brindado 398 asistencias técnicas a ATM y 1.250 asistencias a organizaciones comunales de todo el país A pesar de la emergencia sanitaria estas capacitaciones siguieron realizándose de forma virtual Es una ardua tarea que se emprende con determinación para lograr que las comunidades del país tengan servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Y es que la cuota familiar mantiene el buen estado de los sistemas de agua y alcantarillado Lo cual asegura la provisión de agua segura y evita enfermedades como la anemia, desnutrición, parasitosis, COVID-19, entre otros Se trata de servicios esenciales para el progreso y la calidad de vida Muchas gracias a quienes nos contaron sus experiencias en este podcast Pronto volveremos con nuevas historias Suena SUNAS, Podcast del Agua Historias detrás de los servicios de agua y saneamiento que también son tus historias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!